ellos son padre e hijo y poseen un sello único así como sus voces vamos a verlos hola soy leo hidalgo y tengo 66 años hola soy kevin hidalgo y tengo 30 años somos padre e hijo y bueno entre los dos yo soy el que tengo más experiencia en los escenarios casi toda una vida he cantado desde mi niño después salí a cantar con mi guitarra y desde el 2016 grandes escenarios bueno yo también tengo experiencia en la música quizá no tanto como mi papá pero también sé defenderme muy bien mi papá es el maestro en la voz pero creo yo que tengo mi ventaja en lo que son escenarios pequeños interacción con el público pero es un complemento si un complemento simpático si por eso es que a veces le digo para podemos hacer esto yo me desarrollo como un artista independiente me inicié con grupo de mariachi me inicié cantando con pistas musicales y actualmente pues me desarrollo interpretando canciones de distintos géneros esta experiencia me pone muy feliz porque será la primera vez que canto con mi papá en un escenario tan importante como es la voz la voz generaciones y en serio estoy muy agradecido con este formato por darme esta oportunidad si en realidad este es algo nuevo para nosotros ya que no tenemos mucha que te puede decir comunicación encantar juntos y también el estar aquí en la voz generaciones es la oportunidad de compartir con mi hijo y yo sé que este programa va a ser y vamos a ponerle de todo vamos a ponerle de todo yo le voy a poner alma corazón y vida para llegar hasta la final pero sobre todo dejar el apellido hidalgo bien en alto vamos vamos ¡Gracias! ¿Por qué no me adoras si hoy yo te adoro? Vida, vida mía, dame, dame tu amor Vida, vida mía, toma mi corazón No arrancame el amor, pero dame tu calor Please, please baby, toma mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón Vida, vida mía, dame, dame tu amor Ay, please, please baby, toma mi corazón Mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón Ay, Dios mío, ay, Dios mío, Dios mío ¿Saben qué ha pasado? Que me ha bloqueado Y estamos con los Juan Gabrieles hoy día Buenas noches, bienvenido Bienvenido Ay, Dios mío, qué dolor Este bloqueo me da mucho dolor Sé perfectamente de ustedes Pero preséntense nuevamente, por favor, sus nombres León y Hidalgo Somos el dúo Hidalgo Muy buenas noches Mi nombre es Kevin Hidalgo Y sí, somos los Hidalgo Bautizado por mi hermano Ronald Que seguramente nos está viendo Hermano, un abrazo para ti Hubiera sido muy chévere que estés aquí Los Hidalgo No, Dios mío Es que esto Qué pena que no ha venido tu hermano Hubiera sido lo máximo Brother, tú no sabes cómo cantan Yo tuve la oportunidad de conocer a Kevin En la temporada de La Voz Brother, cómo cantas Cómo cantas Cómo cantas Cómo cantas Y me hablaban todos de su papá Todos hablan de su papá Y ya está acá su papá Dios mío Este dúo va a dar mucho que hablar en esta competencia A todos los participantes Presten atención a este dúo porque Candela, candela Candela pura Candela pura Yo me recuerdo del señor Claro No lo viste en persona Yo sí me recuerdo Pero sí me acuerdo Que suba en tu equipo Claro que sí En La Voz india Y que viva Chosica Por supuesto Toda la vida Toda la vida El bazar antiguo El bazar antiguo Y que viva Tangna también Que viva Tangna Permítame por favor Darles la bienvenida Bienvenidos a La Voz Generaciones Gracias 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 Les deseo toda la suerte del mundo Con quien quiera Ustedes irse Ya yo he dicho Que los equipos No son los ganadores Son los participantes Quienes hacen ganador Al entrenador Así que De más está decirles Que aquí Aquí son bienvenidos Aquí son bienvenidos Gracias Señor Hidalgo Una pregunta ¿Qué se siente Cantar con su hijo? Es algo emocionante De que bueno Hemos cantado juntos Mi papá ya lo sabe Papá te quiero mucho Eres parte de mi vida Y eres parte de mi historia Bravo Tan lindo Gracias Gracias Llora no más Llora no más Está permitido Está permitido Quiero aprovechar también En mandar un saludo Y un beso enorme A mi mamá Que está en la family room Un tiempo que Ella no vive Estas experiencias conmigo Porque estuvo de viaje Mucho tiempo Así que aprovecho En mandarle un beso ¿Cómo se llama tu mamita? Nibia Nibia Luz Un beso grande De mi parte Y espero que estés Orgullosísima De estas voces Maravillosas Bueno Llegó la hora Bueno No tengo la suerte El día de hoy Estoy bloqueado Total Así No sé cuándo has dicho Que eres el más afortunado No sé cuándo lo dijiste Porque ese día Porque ese día Tuve suerte Hoy día no tengo suerte Hoy no debo jugar ¿Ha sido ahorita nomás? La lotería ¿Lo de la lotería Ha sido ahorita nomás? Sí, ahorita Tú tienes que repartir Entre nosotros Claro Uno cada uno Es con nuestro aura Claro Por nuestro aura Muchachos Chicos Pónganse de acuerdo Tienen dos caminos maravillosos El de la maestra Eva Aillon Y el de los azúcar Tony Con su mamita Mimi Que están aquí En una silla doble Así que bueno Ustedes tienen Esa difícil tarea Dos caminos maravillosos ¿Quieres coordinar? ¿Cómo tres segundos? ¿Para que coordine? Ya, ya, ya Para que hablen Para que hablen La maestra Eva Le va a dar tres segundos Para que coordine Tienen tres segundos Para decidir Empezamos Uno, dos y tres Ya está Ya estamos ya Piénselo bien Piénselo bien Piénselo bien Maestro, usted en realidad es bastante grande Y acá El señor Tony Una gran persona Y la preciosa Mimi Ay, muchas gracias Otra grande Y En realidad me siento Es como esa canción que dice Entre la espada y la pared Llegó la hora De que estos grandes cantantes Elijan a un equipo ¿Cuál será su decisión final? Una pausa Y regresamos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Con usted me voy Niña linda Conmigo ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ahora, ahora! Soy percera ¡Ay, ay, ay! Soy percera Soy guerrera Con mi música Mezcla de azucar y son Porororó En mi ser llevo la esencia del tambor De una tierra que late en mi corazón Cuba linda eres tú Mi inspiración Mi inspiración ¡Agua! ¡Frontera! ¡Gracias! ¡Uy, qué honor, qué honor, hermano! ¡Tremenda voz, tremenda voz! ¡Gracias! ¡Y algo! Te quiero, Leo, gracias Muchas gracias ¡Vaiamosционas! ¡Gracias!